Hola, me llamo Beatriz y vamos a continuar con los accesos vasculares. En este segundo vídeo vamos a explicar los accesos arteriales. La punción arterial es un procedimiento que consiste en extraer sangre arterial o canalizar una arteria a través de una punción con fines diagnósticos o de monitorización. Están indicados para control continuo y estricto de la presión arterial, monitorización del paciente hemodinámicamente inestable, obtención periódica de muestras sanguíneas, incapacidad para la toma de presiones arteriales no invasivas. El acceso de lección es la arteria radial ya que tiene una localización superficial, es fácil de palpar y en la mano contamos con la presencia de circulación colateral. Otros accesos serían la arteria femoral, humeral e incluso la pedia. Tenemos que tener en cuenta que al incrementar la distancia al corazón aumentará la presión arterial sistólica y disminuirá la presión arterial diastólica. Para canalizar la arteria radial se recomienda realizar previamente el test de Allen y así valorar la integridad de la circulación colateral de la mano. Para ello debemos apoyar la superficie dorsal de la mano del paciente y aplicar presión con ambos pulgares sobre la arteria radial y cubital. Pedimos al paciente que abra y cierre la mano rápidamente. Mantenemos la presión hasta que se produzca palidez de la extremidad unos 30-60 segundos. Pasado ese tiempo mantenemos la presión en una de las dos arterias. La mano debería recuperar su coloración normal en menos de 7 segundos para ser considerado normal. Antes de comenzar con su canalización debemos prepararnos. Llevar a cabo el lavado de manos, utilización de guantes estériles y desinfección de la zona. Palpar la arteria radial y localizar el eje central. Infiltración de la zona de punción con anestésico local. Canalizar la arteria mediante la técnica de Schellinger. Primero debemos puncionar el vaso con la punta de la aguja. Cuando refluya sangre arterial introducimos una guía metálica. Retiramos la aguja y procedemos a introducir el catéter y ya podremos conectarlo al sistema. Las complicaciones que pueden asociarse a la cateterización son tempranas, como pueden ser el sangrado, hematoma de la zona de punción o lesión del vaso. Y tardías, formación de trombos, embolismo, lesión neural, infección, desplazamiento del catéter o la formación de fístula arteriovenosa.